Veníamos comentando el profesor Pérez y yo, cómo empezar esta conversación. A mí me encanta conversar y además con una persona tan solamente interesante con el profesor Pérez, siendo yo modernista, que habitualmente siempre en clase lo que decimos es recomendar las clásicas biografías de Pérez o de Carlos V o de los comuneros de Castilla, por ejemplo, y ahora es todo un placer tenerlo aquí con nosotros. Y la primera pregunta, que alguno de mis alumnos me decía que se le hiciera, es decir, que yo soy persona interpuesta, es por qué la historia de España y sobre todo por qué la historia del siglo XVII. ¿Quién es el siglo XV? ¿Quién es el siglo XV? Bueno, es que en los años en que yo empezaba la carrera hispanista, en Francia por lo menos estaba, podríamos decir, muy de moda el siglo XI, que era la gran época de la historia de España. Y entonces una de las preguntas que me hice a mí mismo es por qué a partir de cierto momento España da la impresión de apartarse, de marginarse, de situarse un poco al margen de la evolución de los demás países de hoy. Y vine a la conclusión prematura, pero en fin, la intuición de que la llegada de Carlos V, tal vez en este sentido, debía de marcar una ruptura con la época anterior, con la época de los Reyes Católicos, y por eso la Revolución Comunera me pareció y me sigo pareciendo el elemento, digamos, clave para tratar de comprender la coyuntura y la trayectoria histórica de España a partir de Perú. Esto fue lo que yo me propuse realizar por los años 1960 y hay una cierta lógica con lo que estoy haciendo ahora porque hace unos meses publiqué un libro sobre Cisneros que me confirma en la misma idea que efectivamente aquella época de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna era efectivamente el punto de inflexión a partir del cual el sino histórico, el sino histórico de Castilla y luego de España, pues, cambió hacia cierta tiempo. ¿Y por contextualizar? ¿Por? ¿Contextualizar? Carlos, un legante, llega en septiembre de 2017 a las costas del Consejo de Villaviciosa. ¿Por qué? Bueno, el reinado de... Bueno, Carlos V, efectivamente, de Ginabugura, una nueva dinastía, una nueva época en la historia de... Y entonces, en relación con la historia anterior, yo veo, para resumir muy rápidamente, en Carlos V y sus sucesores dos cosas. Una primera que es continuidad con el reinado anterior y otra que es ruptura, o por mejor decir, inflexión, también en relación con el reinado anterior. Bueno, continuidad. Continuidad porque, fundamentalmente, los reyes católicos han significado para España una manera de gobernar que era el restablecimiento de la autoridad real. Isabel, Isabel tendría unos 20 años cuando llegó al poder, pero Isabel estaba excrementada por lo que había conocido en su juventud, en su niñez, las guerras civiles, las oposiciones entre la monarquía y la nobleza, y estaba decidida a cambiar la cosa. Esto ya se acabó. A partir de este momento en que entró en el poder, el poder manda la monarquía, y nada más que la monarquía. Entonces, desaparece el poder de la nobleza, sigue la nobleza, la aristocracia, con su prestigio y su riqueza económica y social, pero políticamente nada. La política es cosa de la monarquía. Las cortes tampoco tienen que intervenir. Y los municipios tampoco. Solo la política es cosa política. Y esto se puede llamar absolutismo, pero yo prefiero llamar régimen autoritario. La autoridad para evitar discordias de las que se habían dado muchísimos ejemplos en el siglo XXI. Esto queda, lo recoge Carlos V y los austrias, y se puede decir que sigue hasta el final del antiguo régimen. La preeminencia, digamos, del rey, del monarca, sobre el rey. Esta es la continuidad. La ruptura también es bastante clara, porque en los reyes católicos y fileros que recogen en este aspecto la tradición de los reyes católicos, tiene un concepto de la política que es más bien un concepto de origen antiguo, la cosa pública. Es decir, o para decirlo como decían algunos en aquella época y como lo dirán los comuneros, el reino no es el rey, es de la comunidad. O sea que el rey, se lo dirán a Carlos V en las puertas de Valladolid en 1518, es nuestro mercenario. Es un funcionario, el más alto de los funcionarios, pero al fin y al cabo de un funcionario, cuya misión es defender el bien público, la cosa pública. Y en ese sentido, Cisneros sí que recoge toda la herencia política, la tradición política de los reyes católicos. Lo suyo es el bien público. La defensa del interés, no del interés general, es muy distinto. La defensa del bien público. Y para eso crea una especie, lo que en práctica se va a llamar el intervencionismo del Estado. El Estado tiene que intervenir para corregir lo que puede haber de defectuoso en la organización económica o social. El Estado, el monarca, es el árbitro para todo lo que toca. Esta es la defensa de lo que hoy llamaríamos los servicios públicos, el interés del reino. En cambio, para Carlos V, cuando llega a España, con una tradición completamente distinta, que es el concepto germánico del reino como bien patrimonial. O sea, que Carlos V considera que el reino no es que sea suyo personalmente, pero que pertenece a la monarquía, que pertenece a la dinastía, a la familia real, y que hasta cierto punto él puede hacer lo que le haga. Carlos V dirá, hacia 1530, cuando los alaceses le acusan de querer meterse en los asuntos de Borgoña, y denuncian el imperialismo, la voluntad de Carlos V de conquistar el reino, y denuncian el reino. Y yo no quiero conquistar nada, con lo que tengo me basta, estoy satisfecho, pero lo que quiero es lo mío, y Borgoña es lo mío. Borgoña es cosa de mi familia, de mis abuelos, de mi padre. Y la Francia, el rey de Francia, yo quiero recobrar lo que me pertenece. Y claro, ahí está el punto de partida, digamos, de cierta evolución. Los cobreros lo vieron perfectamente, por eso se revelaron los de Torero, Salamanca, Valladolid y Segovia. Se dieron cuenta de que con la elección imperial las cosas iban a cambiar profundamente, que España no iba bueno, Castilla, en aquella época, iba a perder gran parte de su autonomía, lo que iba a hacer, y efectivamente eso es lo que pasó, la historia va a ser una especie, digamos, de territorio dentro del inmenso imperio de que era el rey Carrosquito. Pero Carrosquito, como emperador, se creía en la obligación de intervenir en los problemas del mundo, no digo solo de Europa, pero en el mundo del Mediterráneo, él consideraba que su visión como emperador era defender la cristianidad, la unidad de la cristianidad, frente a los enemigos de fuera, el turco, y frente a los enemigos del interior, los protestantes, los luteranos. Esta era la misma. Y claro, a esto contestaban los, pensaban muchos españoles, que pro, y bueno, nosotros, ¿qué tenemos que ver con el imperio? ¿Qué tenemos que ver con los luteranos? Los turcos sí nos interesan, no los turcos de Turquía, pero los turcos de Berbería, los corsarios, los que vienen regularmente a buscar esclavos en las costas de Levante y el Mediterráneo. Estos sí son los enemigos, el enemigo está en Argel, está en Túnel, no son los turcos. Claro, hay ahí un desfase, un desfase evidente y, sí, para resumirlo en pocas palabras, esto, hasta cierto punto, explica la política general que se va a seguir durante toda la época de los antiguos por obligación, los reyes, los marcas, el emperador, desde luego, pero sus sucesores también, van a sentirse obligados a mantener hasta el final, hasta el final del siglo XVIII, esta política, digamos, dinástica, más que española. En la historia, por tomar un ejemplo, entre los hombres o los militares y los hombres de Estado que en la época de los auses han estado al servicio de Carlos V o de Felipe II o de sus sucesores, hay españoles evidentemente, está Francisco de los Cobos, Tavera, Antonio Pérez, el Conde Duque de Galifárez, españoles los hay, pero hay también muchos extranjeros que no están al servicio de España, están al servicio de la dinastía, de la monarca. Mercurino de Gatinarra, Cantillier durante los diez primeros años del reinado, el cardenal Granvela, Gatinarra era Piamontés, Granvela era del franco condado, no era ningún español, no era, el Granvela no defendía los intereses de España, defendía la política del emperador, del jefe de la casa de Austria, y lo mismo harán los militares, el vencedor de la batalla de San Quintín, bueno, militares, hubo el toque de agua, el fuego, hay españoles que están allí, pero en fin, el jefe que manda el ejército español, entre comillas, en San Quintín, al principio del reinado de Felipe II, no es un español, es un flamenco, es el fondo de Alcón, es que San Quintín es una victoria española, no, una victoria de la monarquía, de la dinastía, de la austria, y lo mismo tiró a Alejandro Ferrer, en tiempo de Felipe II, que fue uno de los grandes militares del reinado de Felipe II, que intervieron mucho en los problemas militares y políticos del norte de Europa, de Flandes, un genial, italiano, y Spínola, el vencedor de la rendición de Breda, las lanzas, tampoco era español, pero todo esto, no se puede decir que eran extranjeros, estaban al servicio de la monarquía, y para terminar, para terminar con pocas palabras, al final del siglo XVII, por los años de 1685, cuando la gente se da cuenta, en el entorno, digamos, del rey, se dan cuenta de que Carlos II va a morir sin descendencia, se plantea el problema de qué base del imperio es bueno. Entonces, las potencias extranjeras, Francia, Holanda, Austria, Inglaterra, vamos a repartirnos este imperio. La península y América va a quedar a favor de Florianópolis, Italia, otros, y al enterarse Carlos V y sobre todo los consejeros del Consejo de Estado de Carlos II, dicen, no, esto no es, hay que mantener la integridad, la unidad del imperio español. Bueno, que no era en realidad un imperio español, que era una monarquía católica, esto hay que mantenerlo, y para mantenerlo, lo que prima es el patriotismo no español, en este caso, no es España, el patriotismo dinastico, el patriotismo de la casa de la Austria. El único que en este momento, en 1680, 95, es capaz de mantener la unidad del imperio, la unidad de la monarquía católica, es práctica. por eso, le aconseja a Carlos II que haga un testamento a favor de su nieto, del futuro Felipe V, de Duque, porque este, las armas de Francia, son las únicas que son capaces de mantener la unidad para casar. O sea, que prefiere dar, entregar con herencia la monarquía a Francia, que desde el principio del siglo XVI ha sido siempre en guerra contra España, contra la casa de Austria, prefieren esto a una solución en que la monarquía quedaría desmembrada plantas por una parte, Italia por otra, el imperio americano, por su vez. Esto es, patriotismo no nacional, dinastico. El sentimiento patrimonial que se tenía en que tenía la casa de Austria en sus estados, otro de los pilares yo creo de los que sustenta la política de Carlos I y el pensamiento es esa noción caballeresca que tenía de, yo creo, por herencia borgoñona, no sé qué nos puede decir. Sí, bueno, en realidad, Carlos XV ya dice un alemán. No, de alemán no, no le gustaba alemán. En cuanto pudo, cuando era muy temprana, por 1521-1922 le dio esto a su hermano, a Fernández, se ocupe de eso, lo de Alemania, él era fundamentalmente un borgoñón. Él se sentía heredero de la casa de Borgoña. El sueño de Carlos V era recobrar Borgoña, la tierra de sus antepasados, de sus abuelos, y morir, enterrarse en la cartuja, una cartuja que está cerca de Vigo, que era el panteón familiar. y entonces el toizón, el toizón de oro lo introduce él, pero como marca, como señal de la simpatía que sentía por España. Amo tanto a los españoles que les voy a dar, les voy a conceder el favor el privilegio del toizón, lo cual, el conde de Benavente, no quiero condecoración extranjera, yo soy castellano y muy orgulloso de decirlo y rechazoso. Pero bien, el primer capítulo general que se hizo en Barcelona en 1519 a la hora del toizón es Buenas señores y que es lo que hace al final de su reinado Carlos introduce lo que va a ser la etiqueta española, la famosa etiqueta española de la corte de Felipe II no tiene nada de español, es la etiqueta de la corte de Borgonia y entonces esto se arrojitola en 12D como a favor especial y no, yo quiero mi hijo Felipe II y esto se va a regir y el que está encargado de poner en marcha la nueva etiqueta es el duque de Alba y claro, pero si nosotros tenemos ya unas normas de gobierno no, 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 pero lo hace a regaña alguien y de allí de Madrid va a pasar a todas las cortes de Europa a Francia de la escuela a la corte de Luis XIV era de la etiqueta Borgayona no, cabe duda no española repito Borgayona esto es el fundamento ahora lo que pasa es que Carlos se encariñó hasta el punto de que decidió retirarse a a España y morir esto te muestra un cambio progresivo del señor que al llegar a Vía Vicioso y a Tazón en septiembre de 1516 no sabía una palabra de español no sabía la palabra de él la lengua de Carlos V no era el alemán era el buropeñón y sobre todo el francés con la familia con su hermano con sus familiares él se escribía en francés pero para la española no hablaba ninguna palabra y al fin se encariñó y yo decidió que digo voy a quedar a respirarme a humilarme y a morir en tierra de España en Extremadura en Costa y esto como señal digamos de la adaptación que se fue haciendo en la mente del emperador es curioso porque aparte de este sentimiento dinástico del patrimonio la opción caballeresca también otro de los vértices a lo mejor para comprender bien la figura de Carlos V es la vida tradicional y me gustaría preguntarle cómo vivió Carlos V la ruptura de la que se enra con la reforma de la lo sé yo porque claro él consideró que lo dijo en el discurso que pronunció que pronuncié además en la dieta de Borms el discurso no leyó algo que le había sido preparado por sus consejeros y él explicó claramente yo vengo de una familia de católicos el sacro imperio germánico que yo recojo siempre ha sido muy católico muy apegado muy ligado a la defensa de la unidad católica yo considero que la tradición que nace a principios de nuestra era y que lleva ya 15 siglos de vida es superior a lo que puede imaginar que un fraile por muy inteligente que sea un fraile solo no puede saber más o cambiar cosas que toda una tradición entonces en esto estoy yo decidido a impedirlo y a defender y efectivamente el drama yo creo que Donald Trump no fue o muy poco precursor de la idea europea lo suyo era más bien medieval era la idea de una Europa que convolgaba la misma la misma esto es lo que le preocupaba hasta el final por algo se retiró cuando se dio cuenta la abdicación se explica hasta cierto punto él tiene la impresión de que ha fracasado de que la política que era tratar de hacer de mantener la unidad europea frente al utero que esto ha acabado en fracasar y la política contra el turco pues tampoco no ha podido apoderarse túnez se quedó unos años y eso pero el turco percasó percasó en el turco no pudo hay esta idea esta impresión de que efectivamente la unidad de la que ya está que ya pasa a algo más una comunidad de naciones que ya están unidas no por una misma religión la religión ya no va a ser la misma en todas partes sino por unas ideas superiores o que es lo que llamamos la civilización europea pero que no es fundamentalmente el catolicismo romano tal como lo concebía el concebido de los capitales del siglo XX y principios del XVII si a mí la realización parece muy claro en esta conversación que estamos teniendo esa fortuna de la herencia de Carlos no es solo tanto territorial también por supuesto es heredero de cuatro territorios importantes es también una herencia política que lo convierte un poco como ha quedado claro un poco en el último medieval y en el primer moderno es esa tendencia ese tiempo largo o sea ese dejar claro que la historia es un contiguo que no hay que dejar de trabajar en estos compartimentos estancos que parece que llega aquí Carlos V Carlos en ese momento todavía esa tarde de septiembre del XVII y cambia el mundo es verdad y es el poder siempre creo que ver esta continuidad esas continuidades y discontinuidades que señalaba muy bien ahora para completar esto la herencia morgoyona este sentido caballeresco sí que tuvo y los en el antiguo régimen esto sería yo siempre cito un ejemplo que me parece muy representativo en la Francia de la Sousa en el siglo XVIII Voltaire no es precisamente lo que se puede llamar un admirador de España ni de la Inquisición ni de la Católica bueno pues en el ensayo sobre las costumbres hay unas cuantas páginas de Voltaire donde dice claramente en la primera mitad del siglo XVI el único hombre de Estado que merece ser admirado es Carlos V no es Francisco I Carlos V es muy superior a Francisco I en cambio este señor sí este sí que tomó en serio lo que era en aquella época el interés de la agencia que era considerado como necesario al bien de Europa ese sí que lo hizo un día Francisco I no es de sentido y los dos los dos todos Carlos V y Francisco I todos ambos pretendían ser los últimos caballeros pero el verdadero caballero dice fue fue Carlos V hay una anécdota que es curiosa yo eso lo comento a los alumnos en clase que yo creo que es cierta Carlos V retó un duelo personal a Francisco I en varias ocasiones para recuperar el educado de la bobolla esa persona hay una atención que un rey rete a otro duelo personal el detalle es cierto porque claro la idea de Carlos V era lo siguiente para qué vamos a a emprender una guerra en la que van a morir gentes decenas y centenares lo que ya de hombres que no tiene nada que ver con ese corte lo nuestro es la posesión de borgoña bueno nos ponemos uno en frente de otro el vencedor será dueño de borgoña y si está pero no hace falta que fuera tanta gente para unos objetivos que en realidad son los nuestros es una no sé si muchos hombres de Estado serían capaces hay de esta manera palabras que merecen ser destacadas por revelar aparte de la personalidad pues unos temperamentos fuera del común a mí siempre me gustó esta frase para qué vamos a matar tanta gente si estas cosas se explico pero debatimos y se acaba y nada más hay frases de semana otra no tiene nada que ver con esto pero que el cardenal a fin hay una palabra del cardenal a fin que me encanta cuando le dice escribe al rector de la universidad de Alcalá que acaba de fundar que bueno me entero de que Neberica tiene problemas el cardenal humanista de Neberica tiene problemas muy bien usted lo vamos a contratar en el cardenal le va a dar tal salario fenomenal una cantidad muy elevada muy superior a la que se solía dar y entonces añade le va a dar esta cantidad para que lea para que dé clases y si no quiere leer que no lea si no le da el gusto si no dar clases que se quede en casa nosotros no le pagamos para que lea le pagamos para agradecerle lo que ha hecho por España es curiosamente no sé si la yo no francamente en la actualidad ni antes no conozco a ningún hombre de estado que sea capaz de decir pues este señor pues es ha hecho muy bien para el bien de la nación pues va vamos a agradecer permítanle vivir tranquilamente que haga lo que le dé la gana pero y entre lo tanto cuando le fija la importancia del español también como la lengua del imperio con la publicación de la gramática del año 1992 porque además yo creo que es una dimensión que habitualmente los que bueno somos concedores del reinado de Carlos V incluso del público general no vinculamos demasiado a la proyección americana del reinado de Carlos V está oscurecida yo creo por esa política que ha sido oscurecida en realidad no porque Carlos V la verdad es que no se sintió nunca verdaderamente americano no forma parte de digamos la América las indias no forma parte de su universo de su vida hay una cosa que a mi me llama la atención mucho aquellas fechas 1540 no se si 41 o 42 bueno en aquel momento 41 o 42 no recuerdo la fecha exacta un médico de Segovia muy conocido Andrés Laguna Andrés Laguna le invitan a dar una conferencia en en Alemania en Bonn me parece que era así bueno en una ciudad de Alemania a dar una conferencia y hace una conferencia en Europa Europa que se está dividiendo en sí mismo que se está matando peleando una guerra civil y cuando publica su discurso sobre Europa Laguna pone al principio una breve introducción que es una visión del mundo de la guerra y ahí ahí viene lo bueno estamos en 1540 o 1540 y dice el mundo pasa en tres partes Europa Asia y África América no se lo dice entonces me pregunto un hombre como Laguna gran humanista gran médico gran viajero que ha viajado por Francia por Italia por lo demás es en la corte este indudablemente sabe que América existe bueno podría pasaría más este ha conocido probablemente ha debido de hablar con Hernán Cortés en la corte de Carlos V y sin embargo a la hora de componer un tratado serio el mundo se le olvida totalmente de América y esto lo dice todo lo dice muy bien que América en aquella época no forma parte del universo habitual en el siglo XVI se publican más libros sobre Turquía el mundo turco que sobre América hay muchos pero no llegan a la cantidad o sea que el mundo americano todavía no se ha integrado digamos como decíamos algunos son cosas que de muchos sabidos se olvidan pues bien se sabe la cuestión Carlos V debió saber claro que sabía que América existía pero a la hora de demandar o de recomponer una misión política yo creo que América no entra en su perspectiva y me se punto un poco más y me se tituló rey de España y de la ciencia Carlos V se lo sabía se aprovechaba de los tesoros americanos lo que llegaba de América pero en fin no estaba para esto no había integrado todavía aquella perspectiva en su millón que no 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 no